Na-na-na-na-na-na... Música, música fluye por mis venas Música, música que crema las penas Música, te traigaré mi vida entera Si tú me prometes estar conmigo hasta que muera Música, música fluye por mis venas Música, música que calma las penas Música, te entregaré mi vida entera Si tú me prometes estar conmigo hasta que muera Y pausa, déjame escuchar Esta melodía que nos va a acompañar Mientras fluye por mis venas el deseo de cantar Funciones que ahora siento, mi corazón va a estallar Siento que es necesario, en mi vida es algo vital Como sentirnos amados, el confiar, el respetar El que tiene plegaria a Dios por nuestro bienestar Y ahora es necesario detenerme a respirar Y entiendo que ha sido enviada de Dios y así lo siento Si en la melodía puedo volar y así me expreso Mi felicidad tanta que se detiene el tiempo Y así lo siento Y entiendo que ha sido enviada de Dios y así lo siento Si en la melodía puedo volar y así me expreso Mi felicidad tanta que se detiene el tiempo Y complemento que la música es hermosa y no fue un tonto invento Que la música es bendita y cura hasta a los enfermos Que alimenta al hambriento que es bebida pa'l sediento Sana las heridas que han marcado con el tiempo Y es que música, eres tan tan especial Complementas las caricias y los besos de mamá Un amanecer hermoso y una luna que llegará Y más satisfacción yo siento al ver a mi hija cantar Entonar, bailar, fluyendo en este bienestar Encontrándose a sí misma, encontrándose un lugar El hegemono de arte es una buena enfermedad En realidad no contamina, no causa calamidad Te acompaña en el bien, te acompaña en el mal Ramoniza cada día que tengo que trabajar Escucha mi verdad, te tengo que confesar Mi vida es más hermosa si me ha de acompañar Te juro que yo no te puedo olvidar Y es que sería más fácil olvidar respirar Sería mortal, conexión especial Mi segunda esposa, sin ser inmoral Y es que amor profundo, un amor real Y es que amor profundo, un amor leal Y es que amor profundo, un amor real Es el que expreso a ti, my real hip hop Por eso aplico lectura, pa' mejorar la escritura No quiero ser cara dura, si me tengo solo estructura Haciendo rachis en chura, con platas a mi armadura Mis garraduras perduran, olvido lo que me abruma Por eso aplico lectura, pa' mejorar la escritura No quiero ser cara dura, si me tengo solo estructura Haciendo rachis en chura, con platas a mi armadura Mis garraduras perduran, olvido lo que me abruman Nunca he estado mi pluma, no, y no la soltare, no John Cox, Black Boy, Amor Eterno